Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Declaración impactante de Demet Ozdemir sobre Kanyaman, cuando me besó por primera vez. Demet Ozdemir y Kanyaman, las brillantes estrellas del mundo de la televisión turca, continúan presentando una romántica historia de amor a sus espectadores. Ellos marcan la agenda de la revista no sólo con sus exitosas actuaciones en sus proyectos, sino también con los momentos emotivos de su vida privada. La sorprendente entrevista que Demet Ozdemir concedió recientemente reveló detalles sorprendentes sobre el mundo amoroso de la pareja. Esta entrevista especial escrita por Demet Ozdemir incluye los momentos inolvidables que tuvo con Kanyaman. En su entrevista, Ozdemir compartió con franqueza la historia detrás de escena del momento en que Yaman lo besó por primera vez. El famoso actor describió el emotivo momento que vivió con las siguientes palabras, me emocioné mucho cuando Kanyaman me besó por primera vez. Pensé que mi corazón iba a explotar. Esta inesperada declaración reveló cuán profundo y emotivo es el vínculo especial entre ambos. La profesionalidad del dúo, la armonía en el set y la dedicación a sus proyectos son algunos de los detalles que el público sigue con gran curiosidad. Demet Ozdemir y Kanyaman llaman la atención por su apoyo mutuo no solo en la pantalla sino también en la vida real. Si bien este vínculo especial añade una energía diferente a sus proyectos, también atrae a la audiencia a esta historia de amor. Los proyectos en los que actúan juntos Demet Ozdemir y Kanyaman se siguen con gran interés no solo en las pantallas de televisión sino también en la vida real. La amistad y colaboración del dúo, que comenzó en el set, ocupa un lugar sólido entre las historias románticas de la historia de la televisión turca. El futuro de esta historia romántica es incierto por ahora, pero los sinceros recuerdos vividos en el set y en la vida privada acercan a los fans de Demet Ozdemir y Kanyaman. Los proyectos en los que trabajan juntos dejan huellas inolvidables en el mundo de la televisión turca y marcan constantemente la agenda de las revistas con sus historias llenas de amor. Los ojos ya esperan con impaciencia el sorprendente desarrollo de este mágico amor. Las sinceras declaraciones de Demet Ozdemir y Kanyaman acercan a sus fans a los momentos especiales de la pareja. Su amistad, que comenzó en el set, hace que la historia de amor en la pantalla grande sea aún más valiosa para el público. Si este amor mágico irá más allá del set es una pregunta que todos esperan ansiosamente. Los momentos misteriosos en la vida privada y del set del dúo siguen estando entre los temas más comentados en el mundo de las revistas. Si bien esta fascinante historia de amor continúa invitando a los fanáticos detrás de escena, lo que sucederá en el set y en sus vidas privadas sigue siendo motivo de curiosidad. Demet Ozdemir y Kanyaman continúan compartiendo sus corazones con sus fans como una de las parejas inolvidables de la televisión turca con sus cariñosos recuerdos y sinceridad. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.